Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi nueva rutina Chicos, mírenme los ojos, estoy muerta de cansancio, acabo de peinar a Dion, le solté, bueno, le lavé la cabeza Le solté los moñitos que él había hecho, agárralo pa' Chicos, Dios se paró a las 4 de la mañana y no se ha dormido, son las 6 Así que no voy a dormir, voy a aprovechar para hacerle el desayuno a mi esposa y a la tatita, a la bebé y a ver qué hace Dion Porque lo que pasa es que él tiene, me acabo de dar cuenta, se duerme muy temprano Se duerme a las 7 de la noche porque él no quiere dormir de día Entonces a las 7 él está cansado, voy a tener que empezar a obligarlo a dormir de día Hoy te han cansado, despierta de las 4 chicos, no he dormido y me he dormido a las 11 Pero bueno Voy a empezar a preparar el desayuno Ya lo bañé y todo, está bañado La voy a estar cansada, la verdad que sí ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, carajo! Vamos a hacer la tatita a tu hermana, ¿sí? Mira, desayuno papá Miren ese cabellote, es súper largo, miren ¡Qué cabellote! Y yo tengo 10 meses Yo decía que voy a empezar ¿Qué papi? ¿Qué no quiere dormir? Ya estoy cansada ¿Qué te voy a tomar? 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 Vamos a... La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Ustedes saben que yo tengo ese problema para agarrar el sueño. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo no entiendo. ¿Por qué? Nosotros tenemos otra puerta entrada. Bien. Yo no comprendo por qué él se empeña en la puerta. En la segunda puerta. Él la deja abierta. Yo no entiendo. Como que él está esperando que el vecino venga a pedir azúcar. A ver si nos matan. Yo no entiendo. La tijera no está aquí tampoco. Ay Dios mío. Yo no entiendo. 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 Ay chicos. Estoy devastada. Subí esa escalera. Me mata. Dios. Y si. Mañana quiero buscar los cuadros. Para meter esta foto. De nuestro recuerdo de Grecia. Y ponerlo en la pared. Y eso. Y quiero comprar otras cosas. Pero no sé si me dejen entrar al lugar. Sin. Carretilla. Yo les voy a decir. Yo no puedo entrar con carretilla. Porque tengo el coche con los bebés. Pero ustedes saben que los alemanes son estrictos. Así que no sé. Vamos a ver. Y si chicos. Ya me voy a dormir. Ay Dios. Y acomodé todo en la computadora. Todo lo que tenía que hacer. Me quedé sin tinta. Imprimí. Ustedes se acuerdan el papel que no servía. Ya sabemos que yo. De bruta. No lo había acomodado bien. Nada nuevo. Y miren. Miren esto. Usé todo. Todo el papel. Ya había imprimido un poco todo. Miren. Aquí hay más. Miren. Fotos. Para los álbumes de los bebés. Y yo me esmero mucho en los álbumes. Hasta quiero comprar una caja fuerte. Para guardarlo. Porque. Eso va a ser su recuerdo. Para cuando ellos crezcan. Y yo quiero que ellos tengan. Y que ellos puedan ver sus fotos. Videos. De cómo fue su niñez. Y todo eso. Así que de cada lugar. O viaje especial que hacemos. O un lugar bonito. No una época. Yo siempre le imprimo sus fotos. Para sus álbumes. Así que tengo mucho trabajo. Mañana. Por si estoy buscando. La pinche tijera. No sé dónde. Diablo. La tirote. Pero ni modo. Así que. Ya me voy a acostar chicos. A las 11 de la noche. Disculpen. 11 y 47. Si. Estoy reventada. Después que me apareen las 4. Pero bueno. Gracias por verme. No olviden suscribirse. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.